Continuando con este tema, hemos dialogado con el jefe de la unidad regional número 15 de nuestra localidad, Jorge Kulchar, comisario e inspector, en atención a lo ocurrido y que inmiscuye directamente a efectivos de la policía. El propietario de la cerradero hoy por la mañana nos comunicó acerca de esta situación muy consternado, porque mensualmente paga un alto costo para tener este servicio adicional de un efectivo de la policía para que pueda resguardar su predio, teniendo en cuenta que tiempo atrás se había producido un incendio en ese establecimiento maderero que podría haber sido intencional. A partir de ahí comienza a contratar la custodia policial, sin embargo la sorpresa lo dejó totalmente anodadado. Por su parte, Jorge Kulchar indicó de qué manera estuvieron procediendo para separar del cargo a este efectivo de la policía y por supuesto queda en manos de la justicia, actualmente está detenido y se van a tomar las determinaciones judiciales que correspondan. Insistimos que paralelamente se tiene que analizar lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de la localidad de Monte Carlo y en municipios aledaños donde el robo de cables en un momento determinado fue prácticamente noticia todos los días. Posteriormente también teníamos información y hubo denuncias con respecto al robo de medidores de agua donde también se presumía que los ladrones cometían este delito para apropiarse del cobre que es lo que tiene un alto costo hoy en el mercado negro. Compartimos las declaraciones del comisario inspector, Jorge Kulchar. Bueno, en la víspera, en horas de la tarde, se tomó conocimiento en la comisaría jurisdiccional donde se hizo presente un empresario conocido acá en la localidad de Monte Carlo dueño de un aserradero ubicado a la altura de la Ruta Nacional 12, kilómetro 1515 manifestando que en horas de la mañana de la víspera constató que de su aserradero le habían sustraído un rollo de cable de 20 metros de cable de cobre. Bueno, inmediatamente ante esto, él se puso a observar las cámaras de seguridad que posee en su aserradero donde constató que un efectivo policial que realiza cobertura de seguridad durante las noches en el establecimiento de 22 a 05, generalmente es la cobertura esta que se realiza que este policía habría, se observó en las imágenes que este policía habría sustraído los cables o que estaba trasladando precisamente los cables dentro del establecimiento. Bueno, se trataba de un cable de 20 metros de un grosor importante con una importante cantidad de cobre y bueno, en este caso se le recepcionó la denuncia correspondiente se determinó de quién se trataba el efectivo policial que estaba cubriendo el servicio, en este caso un sargento de policía con prestación de servicio en la división Comando Monte Carlo inmediatamente como corresponde y como se hace con cualquier hecho de esta naturaleza, se informó al juzgado de instrucción de Puerto Rico desde dónde se dispuso la detención de este efectivo policial. Bueno, inmediatamente conforme a lo ordenado se procedió a la detención de este efectivo el cual aún en el momento continúa detenido como así también se dispusieron otro tipo de medida a lo efecto de esclarecer el hecho, ¿no es cierto? Se procedió también al secuestro del celular de este efectivo policial se realizan otras tareas investigativas y se realizaron en la víspera y se están realizando actualmente otras diligencias que fueron ordenadas por el juzgado Bueno, también en lo que hace a la parte administrativa inmediatamente se puso en conocimiento de la superioridad del hecho el policía actualmente se encuentra apartado de la fuerza y como mencioné se encuentra detenido se instruyen las actuaciones administrativas en la dependencia y bueno, se aguarda el resultado de la parte judicial y se continúan realizando las diligencias pertinentes Para aclarar, el hecho se habría dado el día martes para amanecer miércoles entre las 22 horas del día martes hasta las 05 horas del día miércoles que es el término que dura el servicio adicional en dicho aserradero ¡Gracias!